Todos los días estás expuesta a situaciones retadoras, corriendo de un lugar a otro y tomando decisiones de impacto que sin darte cuenta te has convertido en una mujer todoterreno. Sí, una mujer todoterreno en la vida, en tus relaciones, tu carrera, las finanzas, los negocios y mucho más. Soy Verónica Mendoza y te invito a nuestro programa Mujer Todoterreno, un espacio vitamina en donde traeré para ti temas y expertos que te inspiren y contribuyan a potenciar la mujer extraordinaria que eres. Hola, muy buenos días. Feliz martes, mujer todoterreno. ¿Cómo estás? Oigan, bueno, pues antes de comenzar, bueno, como sabes, este es un espacio vitamina para que comiences tu mañana con todo, un espacio para inspirar, motivar, crecer juntas, pero sobre todo para potenciar a la mujer maravillosa que habita en ti, en mí y en todas. Pues estamos, chicas, estamos cerrando septiembre, un mes precioso, porque nacieron las flores, por supuesto. Este mes se cierra el mes patrio con broche de oro porque es mi cumpleaños y también concluimos dos meses de Mujer Todoterreno, lo cual me hace sentir muy, 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 muy feliz. Y sabes que ha sido un año de muchos cambios, de muchas cosas que nacieron nuevas, negocios, alianzas, sociedades, ideas, bueno, muchas, muchas cosas. Y todo esto, como te he comentado a lo largo de los episodios, de los programas, ha sido un proceso de transformación. Y hoy, hoy, el tema que vamos a revisar y que vamos a platicar con nuestra especialista, tiene mucho que ver con los procesos de transformación también. Y para comenzar, te voy a hacer, ya sabes que me encanta hacer preguntas para que vayamos a la reflexión y empecemos a despertar esta conciencia que nos mueva a otro lugar. No sé a dónde, pero que nos mueva de ese lugar que tal vez hoy requiere un movimiento. El orden o el desorden en tu entorno está o no directamente relacionado con tu orden o desorden interior, con tu relajito interior. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? En mi desorden tengo mi orden. ¿Te han preguntado o te has preguntado al saludar todo en orden? Y esto hace referencia, por supuesto, a si estamos bien o no tan bien. En varios estudios está muy claro que tiene, bueno, la importancia del orden en nuestras vidas. Y, por supuesto, también el impacto del desorden en las mismas. En un artículo leí lo siguiente que me encantó. Pitágoras decía que el orden es el más hermoso ornamento de una casa. Pero voy a ver si lo voy a pronunciar bien. Badelier reclamaba el desorden como uno de los derechos básicos del individuo. Y quiero decirte que cuando leí esto, estoy de acuerdo en ambas, ¿verdad? Porque, como dicen, sin caos no hay orden, ¿verdad? Y eso lo he vivido, créanme, en carne propia. Y estoy segura que tú también lo has vivido de esa manera. Entonces, como coach en transformación y bienestar integral, te puedo decir que el orden, la organización, es uno de los grandes hábitos. Y no solamente eso, es un pilar del bienestar. Entonces, esto parece ser, a veces lo minimizamos, pero también nos empodera en todas las áreas de nuestra vida. Y, pues, el orden, la organización, la limpieza, la puntualidad, tienen muchos beneficios en todos los aspectos de nuestra vida. Y, por eso, hoy vamos a darle la bienvenida, por favor, aplausos, a nuestra querida invitada, Rosario Juárez. ¿Cómo estás, Rosario? Bien, bien, gracias. Gracias por invitarme. Y feliz de estar aquí. ¡Qué gusto, qué gusto! Bueno, pues, este tema me apasiona muchísimo porque he vivido varios procesos en donde esto lo he podido confirmar. Pero antes, quiero platicarles un poquito de Rosario. Ros, porque así te dicen, ¿verdad? ¿Te gusta que te digan, Ros? Sí. ¿Así te conocen? Sí. ¡Perfecto! Ros es asesora de calidad, es asesora de empresas, emprendedores en diferentes industrias. Con más de 26 años capacitando personal en organizaciones, en temas de desarrollo personal y profesional. Y ¿sabes qué, Ros? Una de tus frases que me encantó es la calidad de vida de una persona es proporcional a su compromiso con la excelencia independientemente de su campo de actividad. Así es. Pues, bienvenida y platícanos un poquito de dónde nace esta frase. Bueno, nace de... Yo soy microbióloga de profesión, pero de ahí me fui a sistemas de calidad que es ISO 9000. Al principio me fui mucho a la parte técnica que es documentación, hacer procesos, mapearlos, todo eso. Y de ahí pues me tocó implementar el sistema en las empresas. Pero me empiezo a dar cuenta que tú puedes tener todo fabulosamente bien ordenado en un papel y que es impresionantemente lindo cómo lo pones. Pero cuando tú lo empiezas a poner con las personas, te das cuenta que no funciona. Y no porque no funcione lo que describiste o pusiste, sino porque lo importante aquí es quién lo va a realizar. Al final de cuentas tienes una parte humana que es importante tener en cuenta. A partir de ahí yo me doy cuenta de que, a ver, hacer documentos bonitos, cumplir con una normativa, está bien en términos externos, legales y todo esto. Pero si yo realmente quiero que una empresa empiece a funcionar, necesito trabajar con la parte humana. Y entonces ahí empecé a aplicar esto que yo hacía en empresas, en documentos, en procesos, en máquinas, a las personas. Y fue cuando dije, ah, ok. Realmente todo esto se aplica aquí. Y necesito tener personas ordenadas, con calidad, con conceptos de eso, pero metidos en su vida. En la parte japonesa, que son quienes hacen toda esta explosión, mucho de calidad y normativas y todo eso, que bueno, su historia es otra cosa. Hablaban mucho de la parte de ordenar las cosas que tienes alrededor. Y se habla de que cuando tú puedes tener la calidad como un modo de vida, ya no se te vuelve pesado. Porque ya no es ir a una empresa a cumplir lo que me dice un documento, a cumplir lo que me dice una norma, a cumplir lo que me dice el gobierno, que se vuelve muy pesado y tedioso. Entonces, cuando tú lo reflejas a la calidad es un modo de vida, se te vuelve algo bien diferente. Porque en este caso, ser puntual, ser ordenado, ser limpio, no tiene que ver con que lo haga en el trabajo. Tiene que ver que lo hago con todos los lugares donde yo estoy. Congruencia. Congruencia, pero además, algo que descubrí, digo, yo soy, tengo mis manías y el orden es un toque que tengo. Entonces, todo lo tengo que tener como ordenado. Entonces, para mí era como muy natural y obvio todo este tipo de cosas. Así soy simplemente, ¿no? Entonces, para mí era como complicado entender por qué los demás no lo hacían. Si para mí era de, pues así es, ¿no? O sea, en mi mente. Abres, cierras, ocupas. Y acomodo, me dicen que a tal, o sea, era como, pues no es así el mundo. Pero realmente cuando yo empiezo a trabajar, y sobre todo a trabajar con las personas y los procesos, me doy cuenta que no es así. Que culturalmente no tenemos este tipo de cosas y además socialmente nuestro entorno muchas veces no nos los permite hacer. Entonces, me doy cuenta que ahora lo que necesito es empezar a que la gente empiece a vivir con calidad. Y poco a poco voy viendo esos cambios en las propias personas. Y entonces ellos me empiezo a decir, ay, es que ya está mejor así. Es que ya me empiezo a hacer más fáciles las cosas. Es que puedo hacerlo mejor. Y entonces lo empiezan a introyectar de, ya no es que me lo pidas. Es que me doy cuenta que eso me facilita hacer las cosas en el cotidiano. No solo en mi empresa, o no solo en mi trabajo, en lo que me están asignando a hacer. Sino como ya lo trasladé a mi vida cotidiana, a mi diario, en mi casa, con las cosas que tengo que hacer. Me dicen, ay, ahí funciona. Y digo, sí. Es que es muy curioso y a veces las normativas no nos gustan porque son como, las sentimos como cosas. Impuestas, ¿no? Impuestas, rigurosas y que no tienen nada que ver conmigo. Pero la verdad es que cada vez que veo alguna norma, veo la lógica. A veces tienen sus errores, pero al final traen una lógica. Y dicen, es cierto, si hago esto, sucede esto, sucede esto, y todo fluye. Sí, fíjate que, bueno, por trayectoria profesional muchos años, me desempeñé como consultora en procesos de recursos humanos. Entonces, sí hay una estructura en donde dices, paso uno, paso dos, paso tres, te va a llevar a este resultado. Y por otro lado, ahora en mi vida como coach, todavía no me sé poner el título porque siento que soy… Es complicado. Sí. Siento que soy más que una coach, mentora y consultora. Pero en cambio de hábitos, y yo le llamo hábitos conscientes, es seguir, ¿no?, el paso a paso, repetirlo, repetirlo hasta que lo integramos y ya deja de ser un sacrificio, deja de ser pesado lo que tú estás diciendo. Y entonces, cuando tengo esa conciencia, despierto esa conciencia del beneficio que trae para mí, ¿verdad?, que al principio es un esfuerzo, pero con el tiempo lo voy adaptando y adoptando en mi vida, después pues ya es de manera natural y ya, pues ya es parte de nosotros, ¿no? Sí, eso te facilita muchísimas cosas. Esto que decías de en mi desorden tengo un orden, también es muy cierto, porque de repente también te encuentras con personalidades que son más dispersas, que necesitan ese cierto caos para funcionar en lo que hacen, a veces de forma más lúdica o más artística que es normalmente donde se da. Cosa que está bien. Al final, funcionas así, perfecto. Pero ¿dónde entra el orden? Las cosas que no son para eso, mantenerlas alejadas de ti para que no te quiten tiempo de ejemplo. Muy común. Soy artista y entonces me gusta tener el caos para tener ciertas cosas. Ajá. Pero asegúrate de que la renta esté pagada, asegúrate de que tienes el dinero para comer, asegúrate de que tienes el súper, asegúrate de que el gas, tienes el agua caliente o tienes lo que necesitas. Ajá. Dices, perfecto. Ok, entonces puedo tener este desorden aquí, pero este orden acá. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir despreocuparme de otras cosas. Claro, y darle tiempo a eso que. A lo que realmente. Quiero crear, tal vez, ¿no? Sí. Y fíjate que por eso me gustó muchísimo esta frase que les leía, porque, porque esto que decía esta, este hombre Baudelier, declamaba el desorden como uno de los derechos básicos del individuo, que es justo lo que tú estás comentando. Mientras, como dice, ¿no? En mi desorden tengo la orden, ok, mientras no tengas que pasar cuatro horas buscando el documento. Sí. Perfecto. Y y y yo también lo vi porque obviamente a raíz de esto empiezo a meterme mucho a la cultura japonesa y te parece fantástico, en su momento me gustó el Feng Shui y muchas otras cosas, ¿no? Entonces está fabuloso, pero en algún momento también escuchando uno de estos profesores de Feng Shui, porque en la en el Feng Shui no ocupas este cosas puntiagudas ni cosas así. Y entonces decía, bueno, pero en México y más hacia el norte, pues tenemos cactus. ¿Qué hago? Dejo de tener cactus en mi casa. Y dices, no, lo que pasa es que tienes que ir adaptando las cosas que también pertenecen a tu propia cultura. Los mexicanos parte de este de estas cosas que le gustan al extranjero es esta el ser tan espontáneos. Y flexibles. Y flexibles. Entonces dice, sí, o sea, porque también cuando ves a la cultura japonesa y ahora están teniendo ya muchos problemas sociales justo por este orden tan excesivo. Rigidez. Por esta rigidez tan fuerte, están teniendo muchos problemas sociales, no sólo con sus adultos, sino también ya con sus jóvenes, porque también eso no te permite esta libertad de muchas cosas. Entonces, ok, o sea, no lo quitemos, porque al final eso es parte de tu esencia. Entonces, cuando yo entro con alguna persona a trabajar estos conceptos, no quiero que te cambies, quiero que te conozcas y que funciones mejor. Sucede mucho también con la parte del sueño. A veces nos obligamos a hacer cosas que no nos son naturales. Yo soy matutina de siempre. O sea, yo soy feliz levantándome cinco y media, seis de la mañana. Funciono muy bien. Pero hay gente que no. Hay gente que funciona. Hay muchos que dicen, no, yo como a once, doce, estoy aterrizando en el mundo. Perfecto. Entonces, organiza tu vida de tal forma que tus actividades sean más así es ahora. O sea, tampoco te castigues a pensar que porque tengo que ser exitoso, productivo y demás, tengo que empezar todos los días a las cinco de la mañana. No, si tú no funcionas a esos horarios, no te martirices. O sea, conócete y acomoda las cosas. Hay mucha gente, emprendedores, muchos que dicen, no, o sea, yo empiezo a hacer mis cosas personales, ya muy personales de planeación, de las diez, once de la noche para acabar tres de la mañana, porque para ellos les funciona muy bien. Perfecto. A mí estudiar, yo prefería dormirme a las ocho de la mañana y levantarme a las tres de la mañana a estudiar. Exacto. Porque a mí me funcionaba. Exacto. Y es, ahorita decías, estaba escuchando a una coach y decía, oigan, es que sí, está padre lo del club de las cinco de la mañana, pero definitivamente yo no soy de las cinco de la mañana. Yo empiezo a funcionar, mi ojo despierta a las ocho de la mañana, mi cuerpo descansado y como dices tú, es autoconocimiento. Y el título de este programa es orden, limpieza y puntualidad son la base del éxito. Y el éxito es justo eso, cómo a partir de que nos conocemos vamos adaptando todas las herramientas y todo lo que tenemos alrededor para que esto prospere en el área en la que hemos decidido trabajar, incursionar, etcétera, ¿no? Sí, claro, y además el concepto de éxito va a cambiar a través de tu vida, por circunstancias, por situaciones, por edades y por lo que sea. Entonces, lo que tú consideres hoy éxito está perfecto. ¿Cómo entra todo esto? Justo eliminándote las cosas que no son necesarias para lo que estás pretendiendo hacer. Y aún cuando uno de repente está en estos momentos perdidos en el universo que no sabe ni qué quiere, ni qué es éxito, ni, ni, y lo único que estoy haciendo es medio sobrevivir hoy. Me pasó hace algún tiempo, estuve dando este curso para mamás que que acababan de parir y entonces este caos que se vuelve la maternidad de un inicio, ¿no? Entonces me decían, ya investigando un poquito más, me dicen, es que los seis primeros meses son de una complicación y por supuesto que en ese momento tener un calendario específico de qué hacer, pues no lo tienes. Pero sí puedes organizar cosas que digas, ahorita de todo esto yo no me hago cargo porque tengo una necesidad muy grande que es atender a un bebé que necesita toda mi atención, mi cuidado, mi tiempo. Y en ese espacio, ¿cómo voy acomodándome yo también un poco con mi sueño, con mi descanso, con mi reparación emocional y física, ¿no? Entonces, aún esos momentos de caos, esta parte de ordenar es de, a ver, ¿qué necesito? Necesito ocho horas de sueño, no las voy a tener de corrido. Ok, ¿cómo las puedo ir distribuyendo en el Inter? ¿Cómo puedo irlas acomodando? O estoy en este momento de mi vida que no sepa dónde voy. Si es un adolescente que de repente la escuela no fue lo que quisiste, la carrera no es lo que pensabas que querías, perfecto, me salgo, me siento, a lo mejor me pongo a trabajar o me pongo a experimentar con diferentes oficios y a lo mejor en ese Inter descubro que sí. Así es. Y no me quedo parado o a lo mejor sí y digo, ¿sabes qué? Me voy a dar un año sabático de seis meses o un año verdaderamente de, no voy a hacer nada, pero tengo organizado mi dinero para decir, el dinero me va a alcanzar para todo esto, pero quiero tomarme un año sabático, tengo, tengo. A la buena de Dios, ¿no? No solo a la buena de Dios, a lo mejor sí con mis ahorros, pero no los organizo y me los termino en las primeras tres semanas. Claro. Entonces, mi año sabático, pues ya se fue a la basura. Claro. Entonces, aún para esas cosas lúdicas, que a lo mejor no es el éxito pensado en cosas grandiosas, sino en el éxito de qué fabuloso es poder disfrutar mi ocio. Así. Porque hasta disfrutar el ocio es una enorme bendición. No, sí, sí, sí. Hacer pausas, hacer nada es hacer también mucho por nosotros, ¿no? Claro, claro. Oye, Ros, y platícanos qué es el orden, la limpieza y la puntualidad. Ok. Cuando hablamos de orden, limpieza y puntualidad, la gente se va mucho a pensarlo solamente en la casa. Uno de mis proyectos se llama Ordena tu casa, ordena tu vida. Es mucho este concepto de inicia con algo pequeño, como puede ser un espacio físico, para que vayas acomodando lo que va siendo tus emociones o tus necesidades o el irte conociendo. Entonces, yo lo empiezo con, vamos a ordenar un espacio, vamos a ver qué sí sirve y qué no sirve, de qué de mi cajón, de mi casa, de mi cocina. Al irme cuestionando estas cosas, también me voy cuestionando hacia adentro. ¿Qué necesito? De repente me ha tocado trabajar y de repente empezamos a sacarlo de la cocina y resulta que tiene cinco o seis saleros. ¿Necesitaba cinco o seis saleros? No, lo que pasa es que como nunca lo encontraba, era más fácil comprar uno nuevo. O no tenía ropa interior y me era más fácil comprar nueva ropa interior que ordenar la que tenía, ¿no? Entonces, estos pequeños espacios es lo que te va dando. Limpiar implica eso. Voy desechando lo que ya no ocupo. Pero eso tiene que ver no solamente con la parte física o cosa, sino de las personas, de las emociones. Este rencor ya no me sirve. Este dolor ya no me sirve. Me sirvió, qué bueno, lo agradezco, para afuera. Esta felicidad que tuve de un exnovio, una pareja, ya no me sirve porque ya no está. Entonces, te vas también despidiendo de las emociones. Las cosas al final son solamente esta representación que tengo alrededor. Pero realmente tengo que también saber eliminarlas, ¿no? Exacto. Y luego cuando hablamos de la puntualidad, a veces lo pensamos solamente como el llegar a tiempo a un lugar o a una cita. No, la puntualidad también es saber en qué momento de mi vida estoy. Estar puntualmente en mi momento. O pagar a tiempo las cuentas, ¿no? A lo mejor tengo quince días para apagar el teléfono o la luz o lo que sea. Ok, tengo quince días. ¿Cómo lo organizo para que no se me pase de ese tiempo? Oye, y también la puntualidad. Ahorita te voy a hacer un comentario sobre el orden, pero también la puntualidad es cuando estamos hablando de estas cosas internas. No solamente, ¿no? Como dices, llegar a tiempo, pagar a tiempo, sino también en la parte personal, cuando cometemos un error, enmendarlo a tiempo, ¿no? Ahora sí que en tiempo y forma, ¿no? Entonces, digo, eso es otra perspectiva que me encanta. Y lo que hablabas del desorden, pues está totalmente, del orden, perdón, está totalmente conectado con lo que habita en nosotros. Y yo iniciaba el programa con esta pregunta. ¿El orden o el desorden en tu entorno está o no directamente relacionado a, pues, a tu relajito interior, ¿no? Sí. Y fíjate que yo lo viví hace dos años, estuve una temporada, de repente me agarro mis temporadas para irme a otro lugar y regresé de Estados Unidos en el dos mil veintiuno. Regresé y había mucho movimiento. Creo que los últimos cinco años de mi vida ha habido mucho, mucho movimiento. Yo regreso y regreso y digo, ah, o sea, todo revuelto. Y dije, ¿cómo puedo comenzar yo a empezar a darle orden a esto que siento que no lo tiene? Y justo comencé por, me encanta el método de maricondo, y comencé con, decidí ordenar y sacar todo lo que ya no, ya no tenía caso tener en casa. Y una de las, de las recomendaciones era comenzar por el lugar en donde duermes. Sin embargo, yo vibraba mucho con empezar con la cocina, porque la cocina para mí en una, en una casa representa como la matriz, donde se crea, donde se gestan, el calor, donde se gestan muchas cosas. Y, y bueno, comencé por eso y ya después me fui yendo por diferentes espacios. Pero fue sorprendente cómo, y creo que ahí fue un parteaguas en, en todo lo que he venido viviendo. Eh, fue increíble cómo, eh, sí se sentía más ligero y yo me propuse dejar mi casa, eh, con la idea de, si un día viene, como si un día viniera una mudanza y me dijeran, eh, tienes una hora para hacer tu mudanza. O sea, lo que te quepa en la mudanza en una hora, eso es lo que tú te puedes llevar. Entonces, wow, quedó mi casa súper ligera, ¿no? Súper, súper ligera. Pero sí, sí, eh, hubo mucho movimiento. Encontré cosas que, que yo tenía ahí de mi mamá, de mi papá, de la primera empresa de mi papá. Eh, o sea, yo, wow, o sea, fue un como reencuentro de muchas cosas, pero también fue, eh, la, ese proceso de soltar y, y también a veces nos arraigamos a cosas como diciendo, no me puedo deshacer de esto porque era de mi mamá, era de mi papá, eran grandes recuerdos, pero, bueno, pues también te van haciendo bola y bola y bola y bola, ¿no? Bueno, cada quien, ¿verdad? Su, su tema. Sí, no, y de hecho, eh, también cuando empiezo a ver todos estos programas que me encantan, tanto de los limpiadores compulsivos como de los, eh, acumuladores compulsivos, algunas veces les comentaba, es que los dos también están mal, o sea, también los dos tienen, como decías tú, un relajo interno, porque demasiado orden también es, también es una necesidad de control porque estoy tan descontrolada yo en mis emociones, que necesito esta parte física tenerla controlada, porque si no me desbordo. Entonces, volvemos, es reconocerte, no es que tenga que ser tu casa perfecta, porque además, perfecta para que alguna vez me pasó. ¿Y para quién, no? Sí, porque alguna vez me pasó a mí, digo, yo soy muy ordenada, además vivo sola, pues mis cosas donde están, se quedan, o sea, les digo, yo me doy cuenta cuando alguien entró en mi casa, porque algo que yo tengo ahí está movido hasta cinco centímetros, porque lo tienes tan presente, ¿no? Pero alguna vez uno de mis sobrinos me dijo, dice, me gusta tu casa, dice, pero luego no me gusta venir a ella, dice, porque siento que no puedo tocar nada. Mover nada, claro. Y entonces dices, es cierto, o sea, creo que también tienes, volvemos a estas flexibilidades, ¿no? Hacer que los lugares también sean. Agradables. Agradables para otros, si es que tu casa la ocupas como un lugar donde los demás te puedan visitar, ¿no? Exacto. Tener esa flexibilidad de decir, ok, hoy se desordena todo perfecto, mañana no acomodo, no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces. No, sí. Entonces te decía, entonces esta parte de reconocerte, saber para qué vas a querer las cosas, y tampoco obsesionarte con esta parte de el orden, la limpieza y la puntualidad. No, también irnos entendiendo, porque te dije, viendo la cultura japonesa, dices, también estar medio loquito tiene sus demones. Entonces, más bien, aprender a irlo regulando, ¿no? A mediar, ¿no? Y también leía acerca de cuando, lo que decías, ¿no? Los compulsivos, que es el extremo de la limpieza o del orden, también, así como el desorden desgasta, porque no encuentras las llaves y pierdes 20 minutos buscándolas, bueno, no encuentras el documento que te están pidiendo para antier y tienes que retrasar cosas. También, cuando las personas están en extremos de orden o de limpieza, también es un desgaste de energía, ¿no? Ese, es estar constantemente poniendo atención en que no está perfectamente acomodada la etiqueta, no está así, ¿no? Súper limpio. Eso también les genera pérdida de tiempo y de energía. Sí. De hecho, yo cuando doy asesorías para, este, administración del tiempo, yo les doy una generalidad de qué es lo que necesitas hacer en tu semana o en tu mes o en lo que sea, ¿no? Entonces, de repente era, dices, digo, pero tampoco te estreses de que si tenías que hacer ejercicio, porque lo pusiste en tu calendario a las seis de la mañana, y por cualquier cosa, ese día no lo hiciste, digo, tampoco es un caos. O sea, también entender que con que haga dos veces en esta semana ejercicio, estuvo muy bien. Mi calendario dice que son cinco, pero por muchas cosas sucedió que no fue. Ok, cumplí dos, lo voy teniendo consciente de, ah, se me pasó. O bueno, no lo hice en la mañana, pero tengo un tiempo en la noche o a mediodía, perfecto. O a lo mejor me gusta un poco más lo extremo y el fin de semana me fui a nadar mucho, me fui a la montaña, lo que sea. Ok, a lo mejor no hice todo el ejercicio en la semana, pero sí lo estoy haciendo en otro espacio. Entonces, tener esta conciencia de que tengo que ir haciendo cosas, eso es importante. Me pasó mucho en una asesoría que di para un empresario. Estaba empezando a crecer, entonces ya necesito un asistente, empecé a trabajar ya con la asistente para la organización de sus tiempos, y en algún punto le dije, con él es importante que también mantenga la relación con su pareja. Relativamente recién casados, no tenían hijos, eran básicamente ellos dos. Y así es que le dije, a ver, ¿qué día de la semana tú vas a disponer para pasar una noche con tu esposa? Es decir, salir a algo, ¿no? Los miércoles, ok, perfecto. Asistente, te toca, ese espacio se lo tienes que dejar libre. Y tú le vas a buscar a dónde van a ir. O sea, quítale ese trabajo a él. A veces averígualo un poco con la esposa. Y de repente, si una cita de negocios o cualquier cosa salió el miércoles, perfecto, no hay problema, la cambio para el jueves, la cambio para el lunes, la cambio para otro lugar. Lo que no tengo que perder es que tengo que tener ese tiempo para determinadas cosas. Entonces, cuando yo hago estos calendarios de cómo van a ir sus actividades, yo lo defino en cinco cosas importantes. Entonces, tu tiempo, no, tu tiempo de sueño. Sí, indispensable. Indispensable. Tiempo de sueño. Tu tiempo personal. Tu tiempo de familia. Ya sea que sean, eso implique esposa, pareja, padres o lo que tengas. El tiempo de tu negocio o proyecto, o tu tiempo laboral o lo que tengas que hacer. Y tu tiempo social. Ok. Entonces, normalmente son estas cinco áreas que las tienes que tener sí o sí. Ok. Porque eso es lo que te va a dar orden interno. Por supuesto, a veces se juegan, ¿no? A lo mejor tengo un mes que me di un mes sabático y entonces tengo mis vacaciones planificadas y entonces va a ser mucho tiempo con la familia o con la pareja o con los amigos. Pero tengo tres meses que va a ser de meterle al trabajo duro porque es el momento en donde se dan más los proyectos de lo que yo tenga. Ok. Movemos cómo se organizan los tiempos. Lo que no tienes que perder es qué es lo que necesito tener en las manos para manejarlo. Claro. Hay un libro que se llama, se llama en inglés The Choices, Choices o algo así se llama, ¿no? De esta parte de las elecciones. Y ellos tienen una herramienta que son las Big Rocks, ¿no? O sea, cómo tú eliges cuáles van a ser tus grandes rocas que sí o sí tienen que suceder en el día, ¿no? Y me encanta porque pues esto está muy, muy conectado con el tema de los hábitos en el cuál es el objetivo, ¿verdad? Y buscar el cómo sí sea, no pudo, como tú dices, no pudo ser en la mañana, pero va a ser en la tarde, no pudo ser hoy, pero no perderlo de vista, porque ese es el tema, ¿no? Que, bueno, pues no lo hice hoy, pero, ay, mañana otra vez, mañana. O sea, sí ser muy honestos con este proceso que estamos teniendo. Y por otro lado, me gustaría que nos compartieras, Ros, cómo, supongamos que ahorita ya hay personas que dijeron, No, creo que yo sí necesito echarme un clavadito a empezar a poner en orden cosas, aprovechando que estamos a tan solo tres meses de terminar el año. No necesitamos, siempre les digo, no necesitamos esperarnos hasta el primero del año nuevo para poder hacer cosas. Me parece que es un muy buen tiempo para hacerlo calmado, en conciencia, saber qué es lo que nos mueve el empezar a poner orden, a hacer este proceso de soltar también, porque sucede con todo, ¿no? No, 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 este pantalón, porque yo estoy segura que un día voy a alcanzar otra vez la talla, ¿no? O poner orden, como dices, ¿no? En estos cinco aspectos y en la parte personal, pues es poner orden en cómo estoy en mi alimentación, cómo estoy en mi cuerpo, en mi mente, en mi emoción, en mis relaciones, en mis finanzas, en dónde es importante empezar a limpiar, ¿verdad? A poner orden y a ser muy puntual en lo que yo he elegido transformar en mi vida, ¿no? ¿Nos podrías dar algunos tips o claves o pasos para que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues digan, hoy es el día. Ok, si hablemos un poco de eso, de orden, que podemos empezar con el físico, yo siempre les digo, si tienes ganas de verdad de hacerlo, o sea, es decir, ganas me refiero a la intención, ocupa tu impulso inicial, que a veces nos levanta, hoy lo voy a hacer, perfecto, no te vayas a un proyecto grande, como puede ser toda una habitación, el cajón de no sé qué, el cajón de las facturas y de los papeles que quién sabe qué son, solo ese, solo ese, no quieras tomar un megaproyecto porque entonces no vas a hacer nada, porque te va a dar flojera, porque no sé qué, Sí, entonces solamente tomo ese pequeño proyecto de hacerlo, y en ese sentido también la limpieza, a lo mejor no voy a limpiar toda mi casa fabulosa, otra vez, agarro un gabinete solamente, o agarro una parte del piso, o si hablo de mi empresa, este, hoy le pido a los de facturación que vengamos y pongamos, por lo menos saber qué está pasando, entonces, sí tomar ese primer impulso y empezar a hacer algo, terminado ese algo, me pongo otro, y otro, irse de a poquito, paso a paso, cuando hablamos de la parte de tiempos, yo lo que les digo es, empieza, yo tenía una técnica muy fácil en la empresa cuando trabajaba, hace muchísimos años, que ni siquiera teníamos mucho estas cosas electrónicos, nosotros nos manejábamos agenda, este, de, 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 de física, que tampoco me funcionaban, porque los espacios no eran adecuados, entonces lo que tenía era, tenía mi hoja del día, tenía mi hoja de la semana, y tenía mi hoja del mes, entonces yo todos los días anotaba, qué es lo que tenía que hacer hoy, tenía lo que se tenía que cumplir esta semana, y tenía lo que se cumplía este mes, entonces todos los días, terminaba el día, lo que no se hizo ese día, porque no se fue lo que sea, pasa para la siguiente, para el siguiente día, reviso qué es lo que tengo pendiente de la semana, y reviso qué es lo que tengo del mes, y voy borrando, entonces eso para mí era una forma muy dinámica de no ir dejando pendientes, entonces este tipo de, 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 de mecanismos nos van ayudando a hacerlo, cuando lo hacemos de forma personal, y obviamente mis servicios son parte de eso, de empezarlos a, a ayudar a hacerlo esto de una forma un poco más estructurada, pero se puede iniciar con una habitación, se puede iniciar con, ordena solamente una semana, así es, ve organizando de a poco. Como les, como les digo, ¿no? No te quieras comer el elefante de un solo bocado, porque te vas a indigestar. Y no te lo vas a comer. No, y no te lo vas a comer, no, no, no hay manera, no hay manera, ¿no? Pero de a poquito, ¿no? ¿Cuál sería, como, este, yo les digo, ¿cuál sería el, el paso más pequeño para que tú puedas comenzar este proceso, ¿verdad? Entonces, el, el paso más pequeñisísimo, ¿cuál sería, Ros, para comenzar este, este, este proceso? Una es eso, toma tu impulso cuando lo sientas, y dos, un compromiso, y un compromiso con un segundo. Hay personas que funcionan bien con los compromisos propios, pero hay personas que funcionan con los compromisos externos. Ejemplo, voy a ordenar, este, un cajón, le pido a alguien que me venga a ayudar a organizarlo. Mi compromiso está que la otra persona la tengo aquí. ¿Cómo hago para que sí suceda? O sea, sucede mucho en los procesos de depresión, cuando tienes que empezar a hacer ejercicio y moverte, es, no vayas tú solito al gimnasio. Un amigo, una amiga, tú vas a correr temprano, yo me sumo a tu, a lo que tú estás diciendo, para que yo me sienta obligado con el otro a poder hacer. Entonces, esos compromisos externos me van dando un poquito de obligarme cuando no lo tengo de propio. Pero cuando lo tengo propio, agarra ese primer impulso. Agarra ese primer impulso. Y en el otro, agárrate de alguien para que ese alguien te ayude a ir avanzando. Cuando empieces a ver lo que vas obteniendo, poco a poco tú vas a ir avanzando hacia ese lugar. Así es. Y saben qué, no se tienen que esperar a llegar a casa, si es que estás en la oficina, no necesitan llegar a un lugar en específico. Puedes empezar a hacerlo con lo que tienes ahorita y a la mano que te estás dando cuenta que requiere tener, pues, ¿no? Un orden, ¿no? Revisa tu bolso, revisa tu mochila y con eso tienes. Revisa tu libreta, revisa. Sí, de verdad. Son cosas como muy sencillas para que no haya pretextos de no puedo, es demasiado. Sí puedes. Y si lo haces de a poquito, como nos recomienda Ross, paso a paso, eso, como yo le digo, no nos crean. No creas nada de lo que se te dice aquí. Nada. Ponlo en tu propia experiencia y ve qué sucede a nivel mental, emocional, hasta físico, cuando empiezas a mover cosas y le vas dando un flujo, que ese sería como el orden, ¿verdad? Un flujo a eso que hoy es como una piedrita en el zapato, ¿sí? Entonces, pues, Ross, muchísimas gracias. Un tema súper interesante que creo que hay para otro, otro, otro tema. Muchas gracias. ¿Quieres despedirte con algo? Sí, claro que sí. Antes que nada, agradecerte por la invitación. También decirles que me pueden buscar en mis redes sociales, que si es que en este proceso necesitan de ayuda. En Facebook, los dos los tengo en Facebook. Ordena tu casa, ordena tu vida. Y mi camino de valor. Ese está más direccionado a empresas. Es básicamente lo mismo, pero así empresas. Y como Ross Juárez, también me encuentran en Facebook y en LinkedIn, que es un poco donde más me promociono, sobre todo por la parte de empresas. Muchísimas gracias, Ross. Pues, a tomar notas y a empezarlo a poner en práctica a partir de hoy. Yo soy Verónica Mendoza y me encantó estar esta mañana contigo. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Adiós. Te esperamos todos los martes en punto de las 8 de la mañana. No te pierdas, mujer todoterreno. No te pierdas, amor, pero aquí me encanta. Qué mierda. No te pierdas, me pierdasort. Gracias.